El joven científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ha hecho una grave acusación al Partido Comunista de Cuba. Los acusa de haberle inoculado el virus VIH durante su huelga de hambre y sed protagonizada en el Hospital Provincial de Pinal del Río Abel Santa María, exigiendo su libertad por una encarcelación injusta, arbitraria, sin haber cometido ningún tipo de delito. Amnistía Internacional lo declaró en su momento preso de conciencia y una fuerte campaña internacional fue desarrollada por sus familiares, amigos y miles de activistas que se sumaron alrededor del mundo para exigir la libertad de Ruiz Urquiola, que terminó por lograrse apenas dos meses después de su encarcelamiento. El pasado 27 de noviembre en Alemania, el científico y un grupo de doctores denunciaron ante dos ONGs de derechos humanos y de derechos de la comunidad LGBT, denunciaron estos hechos. Ariel afirma que tiene en sus manos pruebas de que se le inoculó el virus en el Hospital Provincial Abel Santa María de Pinal del Río. Afirma además que médicos alemanes y suizos hicieron varias pruebas de biología molecular con las que arribaron a una conclusión. Ariel fue infectado por vía endovenosa, no por vía de transmisión sexual y además en un rango de tiempo que coincide con el tiempo en el que estuvo preso y en huelga de hambre esos dos meses en Pinal del Río. El propio hospital Abel Santa María certifica que Ariel entró en el hospital sin tener el virus, pues certifica con una prueba que se le hizo que estaba limpio. Estas pruebas serán llevadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta última oficina también demandó y denunció en su momento la arbitrariedad y la injusticia que se cometía con Ariel, a quien encarcelaron sin ningún motivo ni delito cometido. Ariel aseguró que tiene la certeza absoluta de que el virus le fue inoculado en el Hospital Provincial Abel Santa María. Allí le fueron administrados unos sueros fisiológicos y unas supuestas inyecciones de glucosa concentrada. El científico cubano afirma que tras esa supuesta inyección de glucosa concentrada se sintió terriblemente mal. Pocos días más tarde de salir del penal y de haber recibido estas inyecciones de glucosa, fue atendido por un amigo médico porque te presentó síntomas de una gripe muy fuerte. El médico y Ariel pensaron que tenía tuberculosis. Ariel afirma que esto es otro crimen de estado, como el que también han cometido con su hermana, Omara Ruiz Urquiola. Omara es una paciente de cáncer que incluso se le ha negado el tratamiento precisamente por ser una voz contestataria al régimen cubano. Ariel ha estado varias veces en huelga de hambre para exigir un tratamiento específico para su hermana que se le había negado durante algún tiempo a ella y otras pacientes cubanas de cáncer con el pretexto de que no podían pagar dicho tratamiento. Su huelga de hambre hecha frente al oncológico logró que las autoridades cubanas de salud autorizaran la compra de los medicamentos monocronales para atender tanto a Omara como a otras pacientes que tenían su mismo tipo de cáncer. Los problemas de Ariel Ruiz Urquiola con el Partido Comunista datan de hace muchos años. Su padre sufrió prisión política y Ariel denunció hace algunos años que Cuba estaba robando las tortugas marinas en peligro de extinción en aguas mexicanas para venderlas. Esto fue algo que empezó a crear una fricción entre Ariel y las autoridades de la seguridad del estado que empezaron a perseguirlo por esto. Luego vino la situación con el cáncer de su hermana y la exigencia de un tratamiento para este cáncer cuando en el hospital oncológico se le había desahuciado a la muerte y él exigió la compra del medicamento, cosa que logró con su huelga de hambre. Desde entonces Ariel Ruiz Urquiola ha tenido serios problemas con la seguridad del estado y el Partido Comunista. Él formaba parte de un proyecto donde en la sierra de los órganos en Pinar del Río estaba estudiando en un proyecto conjunto de la Universidad de La Habana con una universidad alemana en la evolución biológica de las especies en esta región del país. A raíz de estos problemas y denuncias que Ariel había estado haciendo pues el régimen cubano empezó a hacerle una guerra y a enviarle matones a su finca y a robarle los animales, a matarle animales y ya lo último fue que le envió a los guardabosques para que lo provocaran. En esa discusión que el propio Ariel grabó y por eso es que se hizo una campaña tan fuerte por su libertad. En esta discusión él le dice a los guardabosques que son guardias rurales y ellos toman eso como una ofensa, algo que suele pasar mucho en Cuba, por ejemplo, si tú le dices a un policía ciudadano, pues se ofende porque son términos que se usan peyorativamente en nuestra isla, desgraciadamente e incomprensiblemente. Todo lo contrario, mire, guardabosques, son del Minín, la guardia, la policía rural, es lo mismo, exactamente la policía rural. Policía revolucionaria, cubana revolucionaria. Ok, policía revolucionaria cubana, rural, del campo. Correcto. No, todo está grabado. Aquí yo no tengo que jorrar nada, yo no tengo ningún temor, ninguno señor. ¿Cómo se llama usted, por favor? Porque no se me presentó. Mi nombre es Ariel Rui Urquiola. Dígame quién es usted. No, usted no entra a mi casa si usted no me se reidentifica. Diga cuáles son sus apellidos, porque yo me identifique y vuelva a decirle, doctor en ciencias biológicas, Ariel Rui Urquiola. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Sandy qué? ¿Sandy qué? ¿Oficial? ¿Qué tipo de oficial es usted? Por este término que usa Ariel de guardia rural, ellos lo acusan y lo llevan a un juicio en el que cinco minutos antes de entrar al juicio, él pudo hablar con un abogado y su abogado pues recibe los datos del caso que no pudo ni estudiar y que por supuesto fue condenado inmediatamente en un juicio sumario. A partir de ahí se hace una campaña inmensa, pues Ariel es un activista medioambiental, un hombre decente y no había, no tenía ningún sentido legal ni moral ponerlo tras las rejas. Hoy Ariel Rui Urquiola ya está de regreso en Cuba porque dice que su patria, su país, su casa está en la isla. Con una gran valentía ha regresado a Cuba a enfrentar a los tiranos y a demandarlos por haberle inoculado la enfermedad del VIH. Ariel afirma que el régimen cubano no contaba con que él estuviera 11 meses sin presentar ninguna sintomatología, excepto en el momento de la inoculación y tampoco pensaron que él iba a detectar y a caracterizar el virus en un hospital europeo con científicos suizos y alemanes. Ariel también recordó que en el régimen de Nicolás Chauchesco en Rumanía se inocularon a muchos disidentes con el VIH, específicamente a disidentes que eran de la comunidad LGBT, para crear pánico en la población y para exterminar a la oposición. Esta práctica no es una práctica aislada en Cuba. Laura Poyán murió días más tarde de haber recibido un extraño pinchazo en un brazo durante un acto de repudio. Hay otro caso de un guardaespaldas de una actriz famosa que se quejó de que le habían dado un pinchazo a un agente de la seguridad del Estado. También, más recientemente, hemos visto deteriorarse la salud de la dama de blanco Xiomara Cruz, quien también se le parecía que tenía una tuberculosis, sin embargo, no responde al tratamiento que se le ha puesto y cada día está peor. ¿Cabe entonces esperar que podría tener inoculado el virus del VIH también? ¿Cabe pensar entonces que José Daniel Ferrer García corre grave peligro en la cárcel por estar en manos de un régimen que no duda en inocular enfermedades a sus opositores? ¿Deberían hacerse pruebas médicas todos los opositores para ver si están sanos y salvos? ¿Quién está ahora mismo al mando de la seguridad del Estado cubano que está atacando biológicamente a su oposición política? Estas y otras preguntas podrán responderse un día en una Cuba libre y democrática que cada vez está más cerca a juzgar por la desesperación con la que está actuando el Partido Comunista. El cambio es ya.